Yo crecí junto a la barra, y entre copas tuve amigos, era un golpe del destino, junto a ella me llevó, y porque ella lo quería, abandone a los amigos, y olvidado de las copas, viví solo por su amor. Tus amigos, olvídate de esos borrachos, de esos perdidos que dicen ser tus amigos, y todo mi amor será tuyo. Y pasaron muchos años de ilusión, entregado a las delicias del querer, pero como ella al fin era mujer. Solo supo responder con la traición. Hoy regreso a mi pasado, porque al fin me he convencido, vale más cualquier amigo, sea un borracho, sea un perdido, que la más linda mujer. Hoy regreso a mi pasado, porque al fin me he convencido, vale más cualquier amigo, sea un borracho, sea un perdido, que la más linda mujer. Vale más cualquier amigo, sea un borracho, sea un perdido, que la más linda mujer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!